Aún no estamos en invierno y ya comenzó el aumento de casos de personas afectadas con enfermedades respiratorias. La Seremia de Salud, doctor Eugenia Schnake, dijo que hay presencia relevante del virus respiratorio sincicial, que afecta principalmente a niños. Tenemos presencia también de influenza A y B, especialmente en las provincias de Osorno y las provincias de Yanquihue. La autoridad lamentó que la campaña de vacunación no haya surtido el efecto esperado hasta el instante, ya que en la región solo alcanza hasta el 71%, mientras que Puerto Varas presenta uno de los índices MAPACO con tan solo 63%. Y los grupos que tienen más riesgo de tener influenza complicada y requerir una hospitalización, que son los niños menores de 5 años, las embarazadas con más de 13 semanas y los adultos mayores, solo han logrado, en el caso de los adultos mayores, ser vacunados 5 de cada 10 que tienen derecho, en las embarazadas 6 de cada 10 y en los niños 7 de cada 10. Nosotros ya a partir del lunes partimos con refuerzo de médicos y de personal para dar una mejor atención a nuestros usuarios. Nosotros permanentemente estamos haciendo campaña e invitando a nuestra población a vacunarse, y eso es nuestro llamado hoy día. La campaña de invierno fue lanzada precisamente en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Puerto Varas, donde el flujo de personas comenzó a ser más constante durante esta semana. El subdirector del Servicio de Salud Reroncavi, doctor Carlos Becerra, confirmó que ya se comenzó a evidenciar un aumento de la circulación viral en toda la zona. En este sentido, llamó a la población a estar atento a los síntomas que, sobre todo en menores, se comienzan a ser evidentes cuando son afectados por alguna enfermedad. Los signos de alerta ahí son, claro, es la fiebre alta, es la tos persistente y la dificultad respiratoria y la inapetencia. O sea, cuando una guagua no está comiendo bien, no está comiendo en forma normal y el apetito disminuye, no está durmiendo bien, derivado de la tos, efectivamente ese es un bebé que hay que rápidamente acudir a un centro asistencial. Asimismo, la dificultad respiratoria, que las mamás, ¿cierto?, que obviamente no tienen la posibilidad de poder estar midiendo las respiraciones por minuto, eso sería una cosa que no podríamos recomendarle a la gente, pero sí las mamás son muy perpicaces en fijarse, por ejemplo, en las costillas de las guaguas. Cuando entre medio de las costillas se produce un hundimiento, uno ve que el pequeño está respirando con dificultad. Si se advierten estos síntomas es importante, dijo consultar de manera inmediata en algún centro asistencial. El doctor Becerra llamó a la gente a asistir a los recintos de salud más cercanos a su domicilio y no saturar el servicio de urgencia del hospital en Puerto Montt.